La tapa estrella es la tosta de queso de cabra. Los componentes son cebolla, azúcar, aceite de oliva, queso de cabra, orégano y mollete de antequera. Y este es el mejor para el que hay en Ciudad Real. Y lo que ponen no se puede comparar con otro. Pues unas gamas al ajillo que acabo de tomarme extraordinarias. Tostas con el mollete de antequera, auténtico, no damos imitaciones. Un pan delicioso se hace en la boca, avainillado de sabor. Ayer correspondió, por ejemplo, dos trocitos. Uno de queso, pero vamos, para chillarle, como dice la lucha. Riquísima, buenísima. Y el otro de sobrasada, que vamos, como la mallorquina. La cebolla la sofreímos para hacer una compota de cebolla, una cebolla caramelizada, en la cual la sofreímos. Una vez sofrita o pochada la cebolla, le echamos azúcar. Muy buena, mira, una tapita de la casa para que la deguste, ¿de acuerdo? Somos un poquillo bivarachos, sabemos darle a la lengüecilla así de vez en cuando, regalamos el oído. Hola, niña, o adiós, corazón, o yo qué sé, cositas artesas. Me encanta, me agrada. Y una vez que el azúcar está un poquito caramelizada, no caramelizada del todo, porque se quedaría muy oscura, le echamos agua para que hierva, para que cueza. Una vez cocida, se tritura la cebolla y conseguimos una textura de puré, siendo una compota. Soy, vamos, te voy a decir casi socia fundadora, pero no, vengo todos, todos los días. El público que viene también es muy mal, con los chiquitos y muy bien. Está emplazada en un sitio donde hay doble servicio con el mismo nombre, la Merced, la Merced Servicio Relicioso y Servicio de Alimentación. Una vez la compota hecha, se unta en el pan como si fuera cualquier crema. Se pone el queso de cabra encima del pan, se tuesta en el tostador. Las personas son deliciosas, tanto los de la mañana como la tarde, y el señor cocinero y la señora que le ayuda, en fin, maravillosos. Están viniendo incluso gente de otras ciudades y, bueno, tenemos ya protocolizados la manera de actuación del servicio. Se ha logrado que esto sea un sitio más familiar que de extraño. En un futuro queremos, un futuro cercano, de abrir unas nuevas cafeterías e incluso intentar franquiciarlas, pero bueno, eso poco, poco. Por último se echa orégano por encima. Creo que es uno de los puntos arquitectónicos más importantes de Ciudad Real, bajo mi punto de vista de los más bonitos también, y con una plaza exquisita. Bueno chicos, que al final sí que me voy a dejar más a ver.